No, este es un rojo. Sí, sí, pero está ya no vivo agua. Tengo que lavar estas cosas que no... dejó la bolita así. Un pañito bobo y no va. No, 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 no. Esa es la bandera allá, miren. Esta es la bandera allá, sí. Vamos a ver por los ocho, no hay pañito bobo. ¿Mm? Un pañito bobo y no va. Sí. Pero pues ya... 1 4 2 2 2 1 2 3 3 1 3 4 3 Gracias.